Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aquí te escuchas, el programa de Telemedellín TV, en donde te contamos todo lo que ocurre en Telemedellín Radio. A partir de hoy tienes la oportunidad de conocer no solamente nuestra programación, también a los directores, a los invitados de los diferentes programas y sobre todo saber por qué la radio sigue estando vigente. La radio tiene diferentes significados para todos los colombianos y esto puede ser debido a un contexto económico, social o demográfico. Sin embargo, si en algo vamos a coincidir todos es que la radio es compañía, o al menos así fue para nuestra gerente Mabel López Segura. Pero antes de escuchar su testimonio, pregúntese, ¿para usted qué es la radio? La radio cuenta con ciertas particularidades, entre ellas, que es el único medio de comunicación masivo que se puede atender mientras se realizan otras actividades. No obstante, ciertos contenidos requieren la atención total de sus oyentes, en especial cuando se estudia a través de esta. Yo siempre he sido una enamorada de la radio, inclusive yo hice unos meses de bachillerato por radio, en Radio Zutatenza, yo soy hija de militar y entonces a mi padre lo trasladaban de ciudad en ciudad y a mí me combinaban el calendario A con el calendario B. Porque unos años yo entraba a estudiar en septiembre y otros años entraba a estudiar en febrero. Entonces, para no perder años, yo estudiaba por radio, pues nunca me lo validaron, pero yo estaba en las clases y compré los formularios en el Banco Agrario porque no me quería quedar atrás y la radio fue ese profesor que siempre tuve ahí para acompañarme. Y mis inicios profesionales fueron como disyoki. Entonces, para mí la radio siempre será ese motor que me ha impulsado a seguir siempre esforzándome más. Quienes conocen de televisión concuerdan en una afirmación sobre el tiempo y es que se va volando, una forma de enunciar la rapidez y precisión con las cuales deben realizarse los contenidos. Por su parte, la radio permite una comunicación más fluida, dando oportunidad a detalles, profundización de temas y mucho más. A lo largo de las décadas, este pato se ha conservado inalterado, siempre vistiendo un traje azul de marinero. Telemedellín Radio es el complemento perfecto de Telemedellín Lineal. Lo que no se puede ver en televisión, nosotros lo podemos hacer en radio. Lo podemos inclusive hacer programas mucho más extensos, más explicativos y más soñadores, porque la radio siempre será eso, ese medio que permite soñar, que permite ir más allá. Por eso consideramos que la unión perfecta, el matrimonio perfecto es televisión y radio. Y lo podemos tener hoy en Telemedellín. Comercial, musical, informativa o hasta de novelas, la radio es un medio de comunicación versátil, rasgo presente en la programación que Telemedellín Radio presenta a sus oyentes. Una emisora digital con toda la rigurosidad, investigación y profesionalismo que caracteriza a nuestro canal local. Telemedellín en nuestra emisora, que nos están en este momento sintonizando en 137 países, no tenemos solamente música, que es muy importante la música, pero emisoras musicales hay muchas en Colombia, en Medellín y muy buenas. Nosotros no podemos competir con emisoras musicales. Nosotros lo que hacemos es complementar lo que decíamos ahora la televisión con la radio y tener unos contenidos muy importantes, contenidos de cultura política, contenidos jurídicos, contenidos médicos, de entretenimiento, de bienestar. Es un complemento perfecto, complemento ideal de lo que se puede escuchar hoy en Telemedellín Radio y de lo que se puede ver en Telemedellín Aquí te ves. Desde 1929 ya se hablaba de radio en nuestra ciudad. Sin embargo, hoy, 100 años después, seguimos contando con un medio adaptativo que permite conectar a esos radioescuchas con los creadores de contenidos de alta calidad, un contenido que se crea con un menor costo que lo que hacen normalmente los medios audiovisuales. Es por esto que, entre otras razones, el 24 de febrero del 2014 se creó Telemedellín Radio como complemento a nuestro canal de televisión. La radio digital permite a sus usuarios una mayor calidad en las señales sonoras, reduciendo en un 99% los problemas de distorsión y cancelación que pueden sufrir las señales de AM y FM, en especial cuando estás en movimiento. La radio virtual es un tema que hace parte de todas las comunicaciones digitales porque no es una radio difundida como la que normalmente conocemos, sino que es una emisora virtual. Esto nos lleva al mundo digital, donde creemos que hay grandes oportunidades de tener nuevos usuarios. Además, permite conectarte a todos tus contenidos favoritos desde cualquier parte del mundo, pero no solo los oyentes son los beneficiados. Bueno, digamos que la creación fue algo relativamente rápido. Digamos, una de las primeras premisas que contemplamos es que no fuera algo que fuera una carga económica para el canal y a nivel laboral que fuera una carga muy liviana, pues porque si bien la televisión es costosa de hacer, pues no queríamos ponerle más carga al canal. Así se pensó una cosa muy sencilla con equipos que teníamos ya, con tecnología que teníamos ya, simplemente se hicieron algunas inversiones en algunos sistemas, pero fue algo relativamente sencillo que ha ido, digamos, creciendo y ajustándose con el tiempo y así lo seguimos, digamos, operando. Digamos, nunca hemos pensado que la emisora se vuelva una carga para el canal, sino más bien un apoyo para la parte de televisión y las otras actividades del canal. La emisora digital permite a Telemedellín brindar otros servicios multimedia a los consumidores de este tipo de contenidos, como información adicional al programa expresada en títulos, pie de página, nombre de los invitados y mucho más. Hay varias formas de poderla consumir. Una de las más naturales es a través del portal de nosotros, de www.telemedellín.tv, pero además también estamos en muchas aplicaciones y sistemas tan importantes como TuneIn, que nos ayudan a poder estar en múltiples dispositivos y plataformas. Conéctate a Telemedellín Radio y no te pierdas Aquí te escuchas para que encuentres tu contenido favorito. Se está haciendo un esfuerzo, sobre todo en los últimos años, muy grande de tener un contenido vigente, interesante, bien hecho, donde la gente vea que hay un buen producto que le puede ser útil. Como lo decía anteriormente, no todas las personas tienen posibilidades de estar consumiendo la señal de televisión por sus ocupaciones, en una oficina, en un transporte, en muchas situaciones. Y ahí los invitamos a que en esos casos empiezan a consumir la señal de Telemedellín Radio y con seguridad que poco a poco se van a ir enganchando con estos contenidos. Entre los objetivos de los medios de comunicación públicos se encuentran educar, entretener, pero también informar. Es por esto que la franja informativa, los noticieros, cuentan un papel vital a la hora de comunicarse. Ustedes, nuestros oyentes, pueden también entender y conocer toda esa información del acontecer y de los hechos que ocurren en la ciudad de Medellín, gracias a Telemedellín Radio y sus diferentes plataformas. Antes de la aparición de sistemas de transmisión en microondas o satelitales, la radio durante muchos años se ufanó de ser el único medio que contaba con una de las principales características de las noticias, la inmediatez. Ahora, los avances tecnológicos han permitido que la televisión y otros medios puedan informar en tiempo real, con veracidad y precisión, elementos que puedes disfrutar en Noticias Telemedellín. Hoy, Telemedellín cuenta con un gran sistema informativo que no solamente está en la primera pantalla, es decir, en los televisores de sus hogares, también está en las plataformas digitales, en sus sistemas móviles. Así es, a través de nuestra plataforma virtual o nuestra aplicación móvil, puedes conectarte y estar informado del acontecer local y nacional. Por esta razón, pues cada emisión, tanto de Telemedellín de la mañana, como del mediodía, como de las 7, como de las 10, usted no solamente lo puede ver ahí, en la comodidad de su casa, en la televisión, sino que si usted, por ejemplo, está esperando una cita médica o va en su vehículo, pues puede sintonizar nuestra plataforma digital gracias a Telemedellín Radio. Entre diferentes elementos a destacar, uno de los principales cambios durante esta administración fue el fortalecimiento de la franja informativa de Telemedellín, evidenciada en sus noticieros principalmente y las diferentes y nuevas secciones. Y ahí usted puede escuchar nuestras noticias, desde los titulares hasta el desarrollo de cada una de las notas que estamos emitiendo en el día a día, para que usted esté bien informado. Es decir, no tiene que estar en sus hogares para poder ver solamente nuestras emisiones en televisión, sino que usted también puede sintonizar Telemedellín Radio a través de nuestras plataformas para que usted pueda escuchar todo ese acontecer diario en nuestro sistema informativo. Recuerda conectarte en las emisiones de la mañana a las 6 y 9 a.m., a las 12 del mediodía y a las 7 de la noche para que estés enterado de lo que pasa en Medellín a través de Telemedellín Radio. Uno de los principales elementos de las emisoras es sin duda la música y aunque la franja musical de Telemedellín Radio inicia a partir de las 9 de la noche, existen contenidos que nos envuelven con canciones. Pero ojo, no solo con esto, también con los protagonistas. Si usted es fanático de un artista en particular y quiere conocer también cuál es esa peculiaridad de su carrera, no se pierda al son de la noche. Si la vida tuviera banda sonora incorporada, sin duda cada uno tendría en su mente esa lista de reproducción o artistas favoritos para cada momento crucial. Sin embargo, aunque disfrutamos de su música, poco conocemos sobre los personajes que la crean. Es por esto que debes conectarte al son de la noche. Al son de la noche es un programa donde conversamos con los artistas invitados para conocer otros aspectos de su vida y de sus anécdotas y de su historia musical. Presentamos unos temas musicales que ellos mismos nos traen para presentarle a los oyentes, pero más que todo son como historias de cuándo empezó su gusto por la música, cuándo hizo su primera composición, cuándo le dieron su primer instrumento y recorremos así toda la vida hasta que llegan a su expresión profesional. Lunes, miércoles y viernes a las 8 y 30 pm tienes una cita para disfrutar de los grandes exponentes de tus géneros musicales favoritos, una oportunidad para conocer infidencias, quién los inspira, sus composiciones favoritas y mucho más. Y hemos tenido aquí en el programa artistas como Gabriel Romero, como Jaime Valencia de Ana y Jaime, como Óscar Velásquez, Nelson Wilson del Trio América, Trio Dinastía, Juancho Valencia, que es Grammy, premio Grammy de Puerto Candelaria, Fernandito Pavón, el director de la Sinfónica de la Universidad de Antioquia y maestro, profesor de la Universidad de Antioquia. ¿Sabías que Jorge Dressler es médico titulado? ¿O que Gloria Estefan es licenciada en psicología? La música esconde grandes historias y al son de la noche te permite encontrar respuesta a esas preguntas y datos curiosos sobre nuestros artistas en el ámbito musical. Todos los géneros musicales hemos traído música parrandera, música cumbiambera, música clásica, música romántica, de todos los géneros cabe, porque todo es música, al son de la noche, en la noche se ve y se escucha toda la música de todos los géneros. Mauricio Quevedo es ingeniero electrónico y músico, miembro del grupo Los Viecos, un melómano conocedor del medio, los artistas y el encargado de abrir los micrófonos para que en las noches de nuestra emisora puedas conectarte con las canciones y con quienes las interpretan o componen. Lunes, miércoles y viernes a las ocho y media de la noche por las plataformas de Telemedellín Radio, que es en plataformas digitales www.telemedellín.tv slash radio o emisorascolombianas.com o iTunes o Novex, ahí nos pueden escuchar. ¿Y por qué es bueno que lo escuchen en el programa? Porque no es solamente la música, sino que también conversamos con el artista y con la parte humana del artista, con las vivencias, con las anécdotas que ha vivido, que ha tenido a lo largo de su trayectoria musical. Estás viendo, aquí te escuchas. La radio tiene sus propios protagonistas y en Aquí te escuchas te invitamos a conocer a esos seres que durante años endulzaron nuestros oídos, pero que solo reconocemos su registro sonoro, su voz. El primer rostro que descubriremos el día de hoy será el de un maestro de la radio en Antioquia, que con su radio periódico logró decir lo que otros callaban. Esta es la voz de Fernando Vera Ángel. Cuando yo estaba cursando cuarto de bachillerato en el liceo antioqueño, me ofrecieron en el diario trabajar de tiempo completo. En esa época apenas comenzaban los estudiantes de periodismo de universidad. estábamos, digamos, ya ejerciendo los empíricos y me ofrecieron la posibilidad de vincularme directamente al periódico diario. Ahí comencé yo como un redactor todero. Yo escribí de ciclismo, hice mis primeras entrevistas políticas, escribía crónicas urbanas, hacía perfiles de personajes citadinos, mantenía mi columna de farándula. A los 15 años fue cuando tomó la decisión de comunicar, una condición que según el mismo Fernando lleva en sus genes, pues para fortuna nació en una familia pulcra al hablar y al escribir. Se dejó coquetear por el piano y el solfeo en Bellas Artes. Allí encontró la musa que lo acompañaría durante más de 50 años de vida profesional y demostró que la farándula no es un contenido vacío o vago. Sin embargo, el tema político se convirtió en su verdadero cubil. Me encontré con que la gente identificaba mucho al radioperiódico Clarín desde la época de don Miguel Zapata Restrepo, su fundador, con un manejo de la noticia político-administrativa. Un enérgico rechazo al vil asesinato del que fueron víctimas ayer tres distinguidos dirigentes políticos y sindicales de la ciudad expresó hoy la alcaldía de Medellín. Fue cuando entonces yo me encaucé. Se dio la posibilidad de yo comprar el radioperiódico Clarín y entonces vinculé periodistas cada uno con su énfasis mientras que yo prácticamente asumía a Mendes la dirección lo que tenía que ver con el análisis de la política parroquial. Representantes del acontecer político local y nacional han pasado por el Clarín. Tanto así que los últimos diez presidentes han estado en sus micrófonos. Entre ellos el actual presidente Iván Duque quien ha estado tres veces la primera siendo aún senador pero motivado por la admiración y el prestigio que su padre tenía por el radioperiódico. Personajes pues ni se diga hablando de Joan Manuel Serrat de Rafael de Leonardo Fabio de Leo Dan de Palito Ortega de artistas también de música culta en realidad de verdad me enorgullezco hoy cuando estamos de salida con el radioperiódico Clarín a los 62 años de decir que le abrimos micrófono a mucha gente que fue es y sigue siendo importante en distintos aspectos de la cultura colombiana o internacional. Fernando Vera se ha adaptado a las nuevas dinámicas radiales y ha sido testigo de lo malo y lo bueno que han traído los nuevos vientos. Hoy se puede dar la plática extensa en radio tanto como en televisión de un periodista con un personaje y entonces esto en mis comienzos periodísticos era impensable. Un personaje salía 15 segundos con su audio mientras que el locutor estaba leyendo todo un libreto pues por lo demás con exigencias semánticas que hacían que la radio colombiana fuese tan buena como lo sigue siendo. Yo puedo decir y por experiencias de mis desplazamientos tanto de de tipo periodístico como en los ya de de solas familiar que me encuentro con que en Colombia se sigue haciendo la mejor radio de Latinoamérica. Desde su escritorio en casa recuerda con añoranza cómo era el medio en su época y hoy con reconocimientos a toda una vida medallas por su trabajo periodístico y premios otorgados por entidades locales regionales y nacionales como el Congreso de la República afirma que le gustan estas nuevas dinámicas. Soy un afiebrado digamos de las redes sociales casi que que yo me siento un millenial hablando de redes sociales pero sin embargo en razón de mi intimidad yo no le juego ni al Instagram ni a Facebook para no entrar en la polémica de de las fake news ni nada de eso porque pues ya eso compete más como al oficio nuestro como tal la gente cree que la verdad verdadera está en un trino en un mensaje de redes sociales y yo creo que aquí es hacerles ver la responsabilidad en el manejo de las redes sociales que debe ser análogo a la responsabilidad con que nosotros manejábamos en la radio la información con que manejábamos en los periódicos la información con que hacíamos un programa de opinión en televisión entonces pues hombre es el momento de tomar cartas en el asunto este es el rostro de Fernando Vera el que dijo lo que otros callaban el periodista intrépido el escritor y una de las voces de la radio antioqueña y bueno pues ahí queda un cúmulo de experiencias para compartir que pienso hacerlo paulatinamente en estos años a través de de unas recopilaciones bibliográficas en las que estoy enfrascado llegó el momento de conocer algunos de los avances de nuestra programación en telemedellín radio si quieres saber cómo programarte aquí te contamos bueno la próxima semana vamos a tener dos temas muy importantes uno tiene que ver con violencia intrafamiliar cuando yo les hablo de violencia intrafamiliar yo creo que muchos se imaginan violencia física o verbal con la pareja no esta vez vamos a hablar de bullying entre hermanos sí el bullying entre hermanos también es considerado como violencia intrafamiliar entonces vamos a estar con un especialista en niños y menores una psicóloga que nos va a contar cuáles son esas señales y cómo abordar esta problemática que se da al interior de la familia también vamos a hablar de robo cibernético con un ingeniero informático que nos va a contar cuáles son esas modalidades más frecuentes por qué la cuarentena se prestó para que subieran como esos índices de criminalidad en las redes sociales entonces los invito para que sintonicen este sábado a las 10 de la mañana actúo seguro para este próximo lunes tenemos preparado un programa en el que hablaremos de las principales películas que fueron nominadas a los premios globos de oro que se revelaron la semana pasada y pues cuáles van a ser cuáles son las favoritas cuáles son las películas con las mejores historias como las plataformas digitales pues definitivamente en el año de pandemia alcanzaron a desplazar a los grandes estudios y a las grandes producciones que se quedaron pendientes en el 2020 bueno por último una invitación a que continúen escuchando sin excusas por telemedellín radio todos los lunes a las 9 y 30 de la noche porque recuerden en telemedellín radio aquí te escuchas la próxima semana en hall de la fama nuevos artistas nuevas estrellas en telemedellín radio aquí te escuchas vamos a tener a la cantante manuela agudelo una cantante paisa quien está comenzando con la música popular pero le está yendo muy bien está sonando en todas las emisoras del eje cafetero ya saben manuela agudelo en hall de la fama nuevos artistas nuevas estrellas gracias por seguir con nosotros recuerda estar conectado con toda la programación de telemedellín radio y telemedellín tv porque aquí no solo te ves también te escuchas de telemedellín con la música nos vemos en el próximo instagram toda la música y y y y y y y